¿Se acuerdan ustedes de mamá Elena, de Tita, de Pedro, de Pedro Musquiz, de Paquita, de Nacha, de Gertrudis, de Rosaura? ¿Se acuerdan ustedes de aquellas codornices hechas con pétalos de rosa y cuando la sangre de Tita bañó un poquito este mole que todo mundo acabó? Enamorado y llorando después de una pachangona que se aventaron en esta novela maravillosa. Pues de esta novela que no les digo el nombre porque quiero que nuestra invitada la presente, me da muchísimo gusto de nueva cuenta recibir en esta su casa a nuestra querida chef Laura Landeros. Laura, ¿cómo estás? Hola Leti, pues feliz de estar aquí otra vez contigo. Igual. Compartiendo y bueno, hablando de ricas recetas y de la relación de la literatura con la gastronomía. Literatura y gastronomía que van siempre tan unidos. Y ahora en esta maravillosa novela que fue un bestseller en su tiempo, allá por el año 1900 y piquito. 89. 89. Cuando salió la luz. Que también una tocallita tuya, Laura Esquivel, que la escribe y que fue de verdad un éxito. ¿Nos quieres decir de qué novela se trata? Claro, esta novela es como agua para chocolate, que ya algunos la han de conocer, fue muy famosa también por la película que se hizo de esta novela ya por el año 1992 y fue cuando más se dio a conocer internacionalmente incluso. Es una novela que ha sido traducida a 30 idiomas y que a pesar de que ya pasaron más de 20 años de que vio la luz, sigue vendiendo libros a montones. Y las nuevas generaciones que leen esta novela les encanta porque es una novela que te ubica en una época revolucionaria de cambios muy fuertes en nuestro país y es a partir de una familia que también sufre cambios muy fuertes. Y es en el universo femenino de la cocina donde suceden todos estos cambios y esta lucha por libertad de las mujeres, ¿no? Entonces es una novela linda, tierna y que además está aderezada con sabores, olores y grandes enseñanzas. Y un matriarcado. Totalmente. De mamá Elena, o sea, donde no podías mover un dedo si mamá Elena no lo permitía y en donde muchas de nuestras bisabuelas y tatarabuelas seguramente tuvieron la dicha de no ser las últimas hijas y realmente poder casarse. Porque si no, no tendrían hijos. Por supuesto. Y mamá Elena, comprensible esa fuerza y dureza que tenía porque ella era la encargada de cuidar a sus tres hijas. Sí. Quedaron solas en la época de la revolución. De repente llegaban los revolucionarios, pues ella tenía que defender ahí, poner esa firmeza y todo. Y obviamente que le tocó a Tita, la más pequeña, cuidar a su madre hasta que muera, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta novela porque Tita se enamora de Pedro, Pedro de Tita. Obviamente la mamá niega el permiso porque Tita es la más pequeña y debe quedarse con ella. Y ahí sucede que Pedro decide casarse con la hermana mayor para estar cerca de Tita, ¿no? Entonces imagínate todo lo que viene ahí después de esa decisión. No es romanticismo, ternura y sobre todo mucha cocina y muy buena cocina. Pues nos vas a compartir un poquito de estas recetas que vienen también deleitándonos en este libro y recetas que además son probadas. Claro. Que salen. Miren la portada del libro que además es hermosa. Aquí viene el nombre de la pintora que se llama Coralia. Entonces búsquenlo, búsquenlo porque las nuevas ediciones están hermosas también. Bueno, yo quise compartirles la receta que viene a ilustrar porque este libro cada capítulo comienza con una receta. Sí. Y esta que les comparto que, bueno, hay muchísimas recetas de mole almendrado. Me encantó porque es para festejar el bautizo del sobrino que nace. Y entonces, obvio, esta receta es muy de fiesta, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? El mole es muy fiestero. Muy fiestero. Vamos a dar los ingredientes que tuve que hacer, aplicar las matemáticas, pero va a ser la misma receta que ustedes podrían encontrar en el libro. Esta apta para una familia pequeña. Exactamente pequeña, porque acá imagínense el bautizo era un sentío, ¿no? Entonces vamos a necesitar caldo de guajolote y obviamente guajolote. Por supuesto que aquí lo podemos hacer con pollo, ¿verdad? Un guajolote o un pollo grande y caldo. 125 gramos de chile mulato. 125 gramos de chile mulato. Un chile pasilla grande. Un chile pasilla grande. Un chile ancho grande también. Un chile ancho grande. Y bueno, aquí viene esta parte que me encanta de esas recetas antiguas que dice, un puñito de almendras tostadas. ¿Y qué tal que el puño de quién, no? ¿De qué tamaño? Pero así se usaba, un puñito, un centavito. ¿Te acuerdas, Leti, cuando uno lee esos recetarios antiguos? Los recetarios antiguos. Entonces piensen que un puñito lo que agarren con todos los dedos de su mano, porque una pizca es con tres dedos. Sí. Pero un puñito es utilizando todos los dedos. Y además, no pasa nada que se pasen un poquito de estos deliciosos ingredientes que son un puñito de almendras tostadas, un puñito de ajonjolí también tostadito y un puñito de cacahuates. Estos los pueden tostar todos juntos. Ya sabes, en una cacerolita, en el hornito, para que ya estén listos. Entonces un puñito de almendras, de ajonjolí y de cacahuates todos tostados. Así es. Con mucho cuidado que no se pase porque amarga. Amarga. Hay que tener cuidado. Y bueno, también vamos a freír esto para tenerlo listo, que sería un cuarto de concha de pan. Y así dice en el libro, ¿eh? Obviamente sabemos que podemos sustituirlo con una torreja, con bolillo, con pan blanco. Pero bueno, háganlo con concha, debe quedar delicioso. Dos dientes de ajo y media cebolla chica. Ok, media cebolla chica, dos dientes de ajo y un cuarto de pieza de concha de pan. Todo lo vamos a freír también. Ok. Y lo tenemos ahí reservado y listo. Entonces ya vamos a colocar en la licuadora, aunque entonces acuérdense que lo hacían en el metate, una parte, otra en el molcajete. Empezaban a moler las especias, iban agregando caldo de guajolote para hacerlo pastoso. Pero nosotros ya lo podemos poner en la licuadora bien a gusto. Todos estos ingredientes que tenemos y agregamos también un cuarto de taza de vino, que no especifica cuál vino. Podemos usar tinto, blanco o hasta si quieren algo de ron, quedaría bien. Y una tablilla de chocolate, que eso sí no debe faltar jamás, ¿no? En el mole, jamás. Entonces un cuarto de taza de vino, una tablilla de chocolate. El mate y las especias, que son también las reinas para la receta del mole, ¿no? Sí. Que sería anís, clavo, canela, pimienta, un poco de azúcar y semillas de los chiles. Que no pueden faltar tampoco. No, no, para nada. También vamos a poner. Clavo, canela, pimienta, azúcar y la semilla de todos los chiles. Muy bien. Y bueno, algo importante es remojar estos chiles secos que mencionamos al principio en el caldito calientito. Ok. Ya que están remojaditos, es cuando agregamos a la licuadora, como lo había mencionado. Molemos todo muy bien y lo vamos a guisar en aceite o en manteca de cerdo, cada quien decide. Y que antaño era en manteca de cerdo. Era pura manteca de cerdo. Relativamente, ¿no? Lo dejamos hervir, lo probamos para ver si le necesita un poco de sal, lo que quiera cada quien. Un poco de más caldo, según lo espeso que cada quien lo quiera. Ok. Y entonces vamos a agregar las piezas de guajolote o las piezas de pollo. O el que lo quiera deshebrado, que también mucha gente le encanta, ¿no? Sí. Y es delicioso. Y es delicioso, pero fíjense nada más a qué nos lleva remontarnos. Fíjense todo, llevamos chile mulato, pasilla, ancho, almendras, ajonjolí, cacahuate, concha, ajo, cebolla, vino, chocolate, anís, clavo, canela, pimienta, azúcar, semillas, chiles. Llevamos casi 20 ingredientes, más aparte el caldo y el pollo. Entonces, 20 ingredientes fáciles, esto nos da prueba de que antaño se cocinaba y que realmente pensamos que los moles son complicados. Sí, tienen sus pasos y puede ser un poquito lento el proceso para hacerlo bien, laborioso. Pero realmente vale la pena el resultado final. Hoy es tan fácil comprar en el supermercado un vasito, un tetrapak con mole, pero aventémonos a hacer, de verdad, animémonos a hacer un mole como este, que aparte me parece que es muy fácil y que chilitos todo mundo tenemos en casa porque todo mundo, no dejamos de hacer los mexicanos, aún ustedes, queridos amigos que están en Austin, que están en otras partes del mundo, que siempre tienen la manera de llevarse algunos chilitos secos y poder hacer esto en su ciudad, en donde están viviendo y demostrarle al mundo los sabores de nuestro México, querido. Bueno, pues ahí está la receta de mole almendrado, está apareciendo el Mujer del Sexto Sentido en Facebook y más tarde va a aparecer también en YouTube, Guadalajara, Radio Mujer, GDL y por supuesto en nuestra página. Vamos corriendo un corte, regreso con más. Cinco treinta y cinco, estamos de regreso y bueno, le doy voz a nuestra invitada, la chef Laura Landeros. Adelante. Quiero compartirles un párrafo de la novela sobre el guajolote, ya saben que el guajolote es un regalo de México al mundo, y el pavo ahí está en todas las navidades, ¿no? Bueno, dice, manera de hacerse, recuerden que en este libro el procedimiento de la receta va a estar en todo el capítulo, no va a venir precisado, ¿no? Entonces dice, después de dos días de matado el guajolote, se limpia y se pone a cocer con sal. La carne en los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se ha cebado cuidadosamente. Esto se logra teniendo a las aves en corrales limpios, con grano y agua en abundancia. Quince días antes de matar a los guajolotes, se les empieza a alimentar con nueces pequeñas. Comenzando el primer día con una, al siguiente se le echan en el pico dos y así sucesivamente se les va aumentando la ración hasta la víspera de matarse, sin importar el maíz que coman voluntariamente en este tiempo. Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes apropiadamente, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho, el bautizo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y Rosaura. Imagínense, ¿no? El primer hijo de su amor con hermana. Sí, 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 a quien ella adora y bueno, de ahí otra parte de la tragedia del libro. Ahora vamos con otra de las recetas deliciosa, que es otra de las recetas también del libro de Como Agua para Chocolate, que es el chorizo. El chorizo, que viene para ilustrar un capítulo donde son visitadas por unos generales de la Revolución que van a buscar comida porque era muy importante conseguir comida para toda la tropa y bueno, la mamá Elena esconde toda la comida muy bien, pero ellos se llevan las palomas que logran ver que están por ahí, ¿no? Entonces, leanlo porque es simpatiquísimo también este capítulo. Bueno, para el chorizo vamos a necesitar dos kilos de lomo de puerco, dos kilos de lomo de puerco, medio kilo de retazo o cabeza de lomo, que esto es más grasosito, medio kilo de retazo o cabeza de lomo, doscientos cincuenta gramos de chile ancho sin semillas, doscientos cincuenta gramos de chiles ancho sin semillas, quince gramos de cominos de orégano y de clavo, quince de cada uno, quince gramos de comino, quince gramos de orégano y quince gramos de clavo, diez gramos de pimientas, diez gramos de pimientas, media taza de dientes de ajo, media taza de dientes de ajo, ya sabe rico, ¿eh? Sí, ¿verdad? Que me antoja. Imagínate hacerlo en tu casa, que rico. ¡Qué rico! Medio litro de vinagre de manzana, medio litro de vinagre de manzana, y ciento veinticinco gramos de sal. Y ciento veinticinco gramos de sal. ¡Qué rica receta! Riquísima. Y obvio que en el libro vienen ocho kilos de lomo porque se hacía para para tenerlo, conservarlo, para que la carne de puerco no se echa a perder. Y se colgaba, te acuerdas, se dejaba secada. Entonces les quedaba para muchos días. Para muchos días. Nosotros vamos a hacer menos, ¿verdad? Ok, ¿repetimos la receta? Dos kilos de lomo de puerco, medio kilo de retazo o cabeza de lomo, doscientos cincuenta gramos de chile ancho sin semillas, quince gramos de cominos, quince gramos de orégano, y quince gramos de clavo. Diez gramos de pimientas, media taza de dientes de ajo, medio litro de vinagre de manzana, y ciento veinticinco gramos de sal. Perfectamente. Muy rica receta, realmente los ingredientes son los que usamos nosotros, pero como muy sabrositos, muy bien acomodados, y con mucho sabor y sazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calentar primero que nada el vinagre. Aquí vamos a remojar los chiles, ya sin semillas, y los tapamos, y ahí los dejamos un momento. Después, ya que estén bien remojaditos, los vamos a moler con las especias y el vinagre. Esto va a quedar un adobo delicioso. Van a ver cómo huele cuando están licuando esto. ¡No, hombre! Entonces, la carne va a estar picadita, muy finito. Lo pueden pedir al carnicero, o si la quieren molido, pero que sea un molido grueso. Ok. Pero de preferencia picada, ¿eh? El chorizo picadito, queda mucho más rico. Y, entonces, agregamos todo nuestro adobito que hicimos a la carne, lo revolvemos muy bien, y lo dejamos en reposo toda la noche. Se acostumbraba antes, con embudos, rellenar tripas de res. Se pedían, se lavaban muy bien, todo, y luego ya la rellenabas, y ponías, se usaba de medida los cuatro dedos de la mano. Entonces, ponías cuatro dedos de tu mano en la tripa, ya rellena, y la amarrabas. Otros cuatro, y la amarrabas. Si nosotros lo vamos a hacer en casa, lo que podemos hacer es guardarlo en moldecitos de plástico, en bolsitas Ziploc, y tenerlo en el refri o congelarlos. Y vamos sacando las porciones que necesitamos. La que necesita ya para freírlas, y ya tenemos el chorizo delicioso. Perfecto, y aparte, como tiene mucho vinagre y muchos olores, tiene su propio conservador. Así es. Entonces, bueno, lo único que vamos a hacer es tratar de no contaminarlo, que todos los utensilios estén muy limpios, nuestras manos muy limpias, tratar de no escupir, no estornudar en frente de la carne ni nada, y realmente, bueno, tener mucha higiene a la hora de estarlo elaborando, y nos va a quedar delicioso. Delicioso. Hagan la prueba y verán. No, hombre, pues está buenísimo esto. Yo quiero comentar con María Rodríguez, que nos preguntó ayer, ¿cómo se puede adecuar una receta que está al nivel del mar para aquí en Guadalajara? Bueno, te prometí que hoy traía mi libro, y aquí está. Mira, cuando estamos a nivel del mar, tenemos que aumentar media cucharadita de polvo para hornear, más de lo que indica la receta, y reducir dos cucharadas de líquido por cada taza, y no modificar el azúcar. Todas las recetas que por lo regular tenemos en México, están dadas para altitudes de 1,800 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Cuando estamos, por lo regular, nunca vas a encontrar una receta que esté hecha a nivel del mar. Siempre van a estar a altitudes, te digo, medias a altas. Entonces, no tendrías tú que decir, ay, le tengo que poner. Ahora, cuando están a nivel del mar, la indicación es aumentar una o dos cucharadas de azúcar por cada taza que indiquen, y el doble de polvo de hornear. ¿Por qué? Porque necesitas mucho más tiempo incluso de cocción, porque a nivel del mar, obviamente hay más oxígeno, entonces se tarda más tiempo de cocción. Y reducir el líquido por tres o cuatro cucharadas de cada receta. Esa es la forma en que tú vas a cocinar, y lo que necesitas para adecuar tus recetas a las altitudes diferentes. Pero no te preocupes, esto es muy fácil de seguir, y simplemente tú sigue la receta como viene en tu recetario y ya te fijas si es que le falta o si te sale bien, pues adelante, síguelas haciendo. Laura, danos por favor dónde podemos encontrarte. Tienes un Face maravilloso que me encanta. ¿Dónde podemos encontrar? Gracias, Leti. Búsquenme en Facebook, en Festín de Sabores, Laura Landeros. Ya tengo también mi página. ¡Ay, qué bueno! Que es www. Hay que anotarla. Igual, festindesabores.com. Perfectamente. Y ahí encontrarán todas las recetas deliciosas y comentarios de cultura. La estás estrenando. Sí, 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 apenas esta semana la. Qué emoción. La puse ahí a la. Qué emoción. Pues ahí está. Muchas gracias. Dos medios de comunicación, su página web de nuestra queridísima chef Laura Landeros, Festín de Sabores Laura Landeros, y por supuesto su Facebook, Festín de Sabores Laura Landeros, donde ustedes pueden encontrar todas las intervenciones de nuestra querida amiga aquí en el programa, todo lo que ella hace, y por supuesto con fotografías, porque, bueno, tiene un hijo que es un excelente fotógrafo y le sube las fotografías de los platillos deliciosos que se antojan, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gracias, muy lindo trabajo en familia, muchísimas felicidades, y bueno, también nos dice Sandy, hola, buenas tardes, señora Leti, ¿me puedes recomendar un libro con recetas de ensaladas que sean fáciles de hacer y con ingredientes accesibles para una dieta? para no ser solamente de lechuga y de pepino, bueno, recomiendo porque vale la pena porque vale la pena o no, Sí, claro. en el caso del molde de ensalada, ¿verdad? lo revolvía y como botanita queda muy bueno, surimi, cebollita morada, y chile serrano, chile serrano, chile serrano, chile serrano, salsa de soya y jugo de limón, o ganadora de esta maquinita para ser donitas, vamos a un corte y regresamos con más. 5.50 hora del centro, y bueno, estamos de regreso, teníamos unos invitados, pero no han llegado, así es que nos quedamos con Laura, le digo, no te vayas querida amiga, quédate con nosotros, y tengo muchísimas llamadas, muchas gracias, muchos niños también que nos están dando su promedio, wow, unos súper aplicadazos, otros también que les fue súper bien, arriba de 8, 8.5, 9, 9.5, 10, wow, qué maravillosos promedios, muchas felicidades a todos los chiquitines, pues bueno, vamos a pedirle a Laura, aquí tengo muchos números del 1 al 30, Laura, danos un número del 1, por favor, del 1 al 30, quién es el ganador, qué número escoges del 1 al 30? Me gusta el 22. El 22, es Ricardo Sebastián Parra Solís, Ricardo Sebastián Parra Solís, que tiene 10 años, y su promedio fue de 9.7, ¡bravo! Muchas felicidades, bueno, pues Ricardo, la máquina para hacer donitas, es para ti, para tu familia, para que la disfruten, déjame ponerle aquí, que tú eres el ganador, muchas felicidades, espero que la disfruten, que les guste, que bueno, allá de vez en cuando se dé un chiquitito, también todos los días, no porque engordan, así es que muchas felicidades a ustedes, es un regalito con mucho cariño de su servidora, mil, mil gracias, y bueno, me dice Yolanda Casa, nos pregunta, la forma de preparar caldo de pollo concentrado, para congelarlo, no me gustan los consomés que venden en cubito, bueno, le voy a preguntar a Laura, yo tengo una forma de hacerlo, y que se llaman fondos, no precisamente caldos, que es fondo, que lo utilizamos en la cocina, en la alta cocina, y es muy económico aparte, porque ni siquiera utilizas la carne del pollo, solamente los huesos, ¿tú cómo lo haces? Bueno, yo como en casa hago más bien cocina tradicional, cotidiana, lo que hago es que el día que voy a cocinar un pollito en salsa, o algo, pues ese caldito de pollo es el que yo guardo, entonces cuando pongo a cocer mi pollo, yo le pongo jitomate, cebolla, cilantro o apio, una de las dos cosas, según el sabor que prefiero, y me gusta variar, unos días con cilantro, otros días con apio, unas dos zanahorias peladas y partiditas, y lo pongo a cocer, con su sal y todo, y generalmente yo el pollo siempre lo pido sin piel y sin grasa, para que así ese caldo esté desgrasado, entonces si hago el pollo con salsita y el caldo no lo voy a necesitar, lo que hago es colarlo muy bien, y lo guardo en moldes de estos de medio litro, o a veces hasta en cubitos de hielo, para que después, ya que esté hecho el caldo cubo, hielo, lo pones en una bolsa así block, y tú puedes agregar a una salsa de carne, de un guisado, o lo puedes agregar a las sopas, uno, tres, lo que quieras, entonces es un caldo que le va a dar un sabor a tus platillos, fíjense que ahora, nosotros lo que hacemos en alta cocina también, es comprar hueso de pollo, lo lavamos muy bien, le quitamos cualquier resto de carnita, de sanguasa que tenga por ahí, le llamamos de sangrar o de georger, y los tenemos en un recipiente con agua, 15, 20 minutos, para que todo lo sucio que tenga el hueso se quede, lo lavamos otra vez, lo secamos muy bien, y lo volvemos a poner ya en una olla alta, con agua fría, y ponemos también zanahoria, lo que llamamos un mirpua, zanahoria, apio, y cebolla, y le ponemos un buquete que es laurel, pimienta, ajo, tomillo, y perejil, con estas cinco cositas le vamos a dar mucho sabor, nunca les pones sal, nunca debemos poner sal, porque como primero va a hervir, luego bajamos el fuego, y estamos espumando, quitando toda la grasita que pueda contener a una, en el hueso pegado, por algunos pedacitos de carne que tengan por ahí, o la grasita que tenga pegado, las impurezas que el mismo hueso traiga, las vamos a estar espumando, cuando tengamos nosotros el caldito, hacia también a punto temblor, que es aproximadamente unos 90 grados centígrados, menos del punto de ebullición, estamos viendo que simplemente está hirviendo, pero es tan despacito que no hace borbotones, apagamos después de los 20, 30 minutos, dejamos, si tú lo quieres más concentrado, lo dejas reducir, entre más reduzca, con menos cantidad tienes más sabor concentrado, y luego lo vas a colar, lo dejas enfriar perfectamente, pero lo vamos a poner, como decía bien Laura, en cubitos, en moldecitos pequeños, depende si lo quieres guardar, en cubitos de hielo, en recipientes de un cuarto, de 100 mililitros, de medio kilo, o de un litro, y bueno, ya los congelamos, o en bolsas de plástico, que esto es muy cómodo, porque se acomodan muy bien, a los pocos o muchos espacios, que tienes en tu congelador, y ahí, cuando tú vas a hacer una sopa de fideo, por ejemplo, que pones tu cazuela, con un poquito de aceite, fríes tu fideo, luego pones tu recaudo, y luego ya le pones el caldo, si no tienes caldo, puedes poner agua, y luego sacas una porción, de este caldo concentrado, que no te costó nada, porque los huesos, incluso a veces, si tienes un pollero de confianza, que te vende siempre, tu pollito en el tianguis, o en tu carnicería, o algo, pues a veces, hasta te regalan los huesitos, bueno, pues entonces, te va a salir muy barato, y puedes tener un caldo concentrado, o un caldo ligero, muy sabroso, siempre un buen caldo, tiene que tener un mirpoa, este mirpoa, está hecho a base, de apio, de zanahoria, y de cebolla, en el caso, como dice Laura, que le quieres variar el sabor, un día le pones perejil, otro día le puedes poner cilantro, otro día, orégano fresco, le puedes poner orégano, le puedes poner cualquier hierbita, que tengas ahí en tu jardín, o en tu despensa, si es deshidratada, y también, lo que te aconsejo es, que no se te olvide, el poner ese poquito, toquecito de pimienta, y por qué no, si lo quieres, y ya lo estás vislumbrando, visualizando, que tú haces preparaciones, con chile, le puedes incluso poner, un toquecito de chile serrano, o de chile jalapeño crudo, dejar que hierva con esto, y te quedan preparaciones, muy sabrositas, y muy, muy económicas, y lo mismo lo puedes hacer con res, o con los huesos y espinas de pescado, y son muy fáciles de elaborar, un poquito tediosas, porque hay que estar cuidándolos, espumándolos, no dejar que hiervan a borbotones, y nunca, nunca poner sal, gracias por el molcajete, ayer lo recogí, y ya hasta lo estrené, Karina, pues muchas felicidades, qué bueno, espero que vayan a este concurso, que es este, este sábado, creo que es el 21, creo, así es que yo espero que vayan, de este sábado en 8, que vayan, y que lo disfruten, que aprovechen este concurso, de las salsas, hechas con molcajete, y con metate, de hecho, estos moles, que acaba de dar, Laura este chorizo, bueno, pues serían preparaciones, que pueden concursar, por supuesto, con un toquecito de inventiva, de su parte, ¿verdad? Claro, evolucionar la receta, fusilarnos tal cual la receta, así es que bueno, esto sería, la de Laura Esquivel y su familia, porque ella creció una familia gastronómica, gastronómica, entonces de ahí viene su receta, igual que Marta Chapa, y que su hija que es chef, y muchas, muchas grandes de la cocina mexicana, y de la cocina internacional, que ustedes pueden ver, igual que nosotros, igual que nosotros, sí, fíjate que, que ayer les hablábamos también con nuestro público, les decía, ¿cómo nace el amor a la cocina, si ahora las madres de familia no cocinan, todo lo compran, las mujeres jóvenes ya no quieren cocinar, porque no tienen tiempo, porque trabajan, porque les da flojera, porque no les gusta, porque no quieren hacer ninguna labor de hogar, lavar los baños, ay no, Dios mío, esto no se hizo para mí, yo soy una ejecutiva, soy una profesionista, yo también, sin embargo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con caridad cristiana, y con amor hacia los míos, no saben ustedes, lo que es ser ama de casa, es el trabajo más lindo, más sagrado que hay, y en el que debiéramos poner, todos nuestros cinco sentidos, nuestro sexto sentido igual, porque esto es lo que te va a llenar de orgullo, y lo que le va a dejar más a tus hijos, que toda la herencia, y todo el dinero que puedas gastar en los colegios, si o no, claro que sí, las tradiciones familiares, empezando por la cocina, es lo que más se queda en la memoria de tus hijos, y te llena de sabores, y sabores de todo tipo, emotivos, físicos, de gusto, entonces, nadie puede decir que, que alguna vez que prueba algo, no le trae un grato recuerdo, ¿no?, de la abuelita, de la tía, de la mamá. Simplemente, el anuncio de estas sopas de sobre, tan famosos, que evocaba, a la hora de probar el arroz, el sabor de la mamá, o de la abuela, y es cierto, aunque la abuelita ya está, es una figura muy choteada en cocina, porque la receta de mi abuelita, pero podríamos decir, la receta de mi bisabuela, hay un molito de carne, una carne de cacahuate, que yo les he compartido, que era receta de la mamá, de mi abuelita Chabelita, de Tepatitlán, Jalisco, y es tan fácil y sencilla, que se las he compartido, ustedes por ahí la tienen que tener, simplemente, por ejemplo, la torta de requesón que diste, ¿te acuerdas? que yo ya se las había compartido, también hace mucho, igualita la receta, que no la haces, y como es una receta, muy recurrente en mi casa, porque yo la hago muy seguido, entonces inmediatamente la identificas, pero a lo que voy es esto, cuando identificas una receta, dices, esta receta ya es de mi casa, ¿y de qué te acordaste Leti? de tu abuelita, de tu mamá, y te acuerdas, de cuando lo hacían en tu casa, por ejemplo, los shoes, que son recetas, es lo primero que yo aprendí a hacerle a un novio, que no me oiga a mi marido, porque no fue mi primer novio, pero este, fue lo primero que yo le regalé a mi primer novio, porque mi mamá me decía, no, las mujeres no regalan cosas de dinero, ponte a hacer un postrecito, y se lo regalas a tu novio el día de su cumpleaños, y entonces lo primero que me enseñó a hacer, fue unos shoes, y yo le hice shoes, y no a toda la gente le quedaban los shoes, en aquellos tiempos, y entonces te digo, ¿cómo a veces, hasta nos ahorramos dinero, regalando cosas hechas por nosotras, y quedamos mejor, y quedamos mejor, porque la gente si aprecia, el esfuerzo y el trabajo de uno, muchísimo, que aprecia cuando tú cocinas, o haces algo para ellos con tanto cariño, pues entonces ahí está la invitación, métanse a la cocina, entran a sus casas, disfruten su casa, enamórense de su hogar, y véanlo así, como la mejor inversión de su tiempo, nosotros nos despedimos, la chef Laura Landeros, muchas gracias de nuevo Laura, un gusto como siempre, como siempre, igualmente para ti hermosa, y por supuesto, quédense con José Luis y Gaby, a continuación en Desde tu Mirada, soy Leticia Orozco de Huerta, que Dios los bendiga siempre, muchas bendiciones, y oración por esta chiquita de 13 años, que ahorita la está pasando mal, ella y su familia, un beso muy grande, los queremos mucho, bye, Adiós.